La función de frenada de emergencia utiliza el radar situado en la parte delantera del vehículo para determinar la distancia al vehículo que está delante en el mismo carril, o que se aproxima a una intersección en sentido contrario, y alerta del riesgo de colisión. El sistema también puede anticiparse y frenar por sí solo para evitar o limitar los daños de una posible colisión. Tenga en cuenta que la frenada de emergencia asistida detecta los vehículos en movimiento delante cuando circula entre 7 y 170 kilómetros por hora. Por el contrario, se detectan vehículos detenidos cuando circula entre 7 y 80 kilómetros por hora. Por último, al pasar por una intersección, se detectan los vehículos que vienen en dirección contraria a una velocidad de entre 30 y 55 kilómetros por hora cuando circulamos a una velocidad de entre 7 y 25 kilómetros por hora y han activado su intermitente. Cuando se detecta un riesgo de colisión, este testigo se ilumina en rojo en el cuadro de instrumentos, acompañado de una señal acústica. Si frena y el sistema detecta que el riesgo de colisión sigue presente, el sistema intensificará la fuerza de frenado. Si a pesar de la alerta sonora y visual, no frena o no realiza ninguna maniobra para evitar la colisión, la frenada de emergencia asistida se activa y el vehículo frena, hasta detenerse por completo si hace falta. Si el peligro es inminente, la alerta sonora y la frenada de emergencia asistida pueden activarse simultáneamente. En el caso de una parada completa, el sistema no mantiene el frenado. Debe pisar el pedal de freno para mantener el vehículo parado. Por supuesto, es posible interrumpir el frenado en cualquier momento pisando rápidamente el pedal del acelerador o dando un volantazo en una maniobra evasiva, por ejemplo. Para garantizar su seguridad, la frenada de emergencia asistida se activa autónomíticamente en cada arranque del vehículo. Sin embargo, si desea desactivar el sistema desde la pantalla multimedia, seleccione el menú Parámetros vehículo, ayuda a la conducción, y luego Frenado activo y elija On u Off. Si su vehículo no está equipado con una pantalla multimedia, primero observe que su vehículo se detenga completamente y luego pulse este interruptor para acceder al menú Vehículo. A continuación pulse sucesivamente sobre este mando, hacia arriba o hacia abajo, hasta llegar al menú Reglajes, valide en OK y seleccione Ayudas a la conducción. Confirme en OK. Repita la misma operación hasta llegar a la función Frenado activo y luego valide de nuevo. Pulse una última vez sobre OK para activar o desactivar la función. Cuando el sistema esté desactivado, este testigo se enciende en color naranja en el cuadro de instrumentos. Para el buen funcionamiento de la frenada de emergencia asistida, vigile el mantenimiento y la limpieza del radar. Hay que tener en cuenta que el sistema no puede reaccionar con tanta eficacia en una curva o ante pequeños usuarios de la carretera como motocicletas o bicicletas, por ejemplo. Por último, hay que tener en cuenta que en determinadas condiciones, como en condiciones climáticas desfavorables, nieve, granizo o hielo, la frenada de emergencia asistida puede verse temporalmente afectada. En ese caso, este testigo aparece en naranja en el cuadro de instrumentos. Si está acompañado de este testigo, significa que la frenada de emergencia asistida ha detectado una anomalía. Póngase en contacto con un representante de la marca para solucionar el problema. Hay que precisar que esta función es una ayuda complementaria a la conducción que en ningún caso sustituye la vigilancia del conductor. Debe vigilar en todo momento el entorno de conducción.